Margin Call es el título de esta cinta que cuenta la crónica de la vida de ocho trabajadores de un poderoso banco de inversión durante las 24 horas previa al inicio de la crisis financiera de 2008, cuando Peter Sullivan, un analista principiante, revela datos que podrían conducir la empresa a la ruina. Se desencadena una catarata de decisiones tanto morales como financieras que producen un terremoto en las vidas de los implicados en el inminente desastre. Una vez finalizada la proyección de la película, se dará paso a una breve exposición y posterior debate respecto a la vinculación de la película con el mundo de la gestión de la empresa y de la economía. Contaremos con la presencia del profesor Carlos J. Cano de la Universidad de Almería. Será la primera jornada dedicada al cine de gestión incluida en los recursos pedagógicos de la Escuela de Consejeros Cooperativos de la Fundación Cajamar, que dará paso a dos jornadas más relacionadas con el emprendimiento empresarial y las relaciones laborales. La película se proyectará el próximo martes 12 de junio a las 7 de la tarde en la Casa de las Mariposas. Es de carácter gratuito y acogerá al público hasta completar el aforo.